Tan cerca y tan lejos de mí tú estás Yo te busco y no sé cómo te enamorarás Pero quisiera enamorarte una vez más Y decirte que es, de loco te amará Sé que muchas veces tuvimos caídas Formiste estupideces y perdón te pediría Pero sé que también a veces fueron errores tuyos No son los míos y por eso entre muros nos perdimos Tanto amor, tanto dolor Que pasamos entre los dos y todo eso terminó No sé, quise que comenzara de nuevo otra vez Y no sé cómo hacerlo Cómo enamorarte al verte Quiero decirlo pero sé que conocerte No es suficiente Amor te digo Este loco viene de mente hackeada Sabe cómo hacer que tú lo quieres amar Este loco no sabe si lo perdonarás Pero quiero encontrarte y amarte más Espero que tú eso puedas comprender My girl Te digo que aunque con errores te quiero Y te digo que más que tu amigo siempre quiero ser Soy celoso, no sé, pero loco por ti Porque así te pierdo de vez que yo quedaré a morir Y odio encontrarte tan lejos de mí No tocarte el abrazarte y el besarte Esas cosas yo no quisiera dejarlas No, 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 no Te amo y lo sabes y no sé por qué me hagas El abrazarte, el trocarte y quererte Para mí es todo por las mañanas y verte Tener algo que ajustó El fruto de nuestro amor Un pequeño que siempre no admiraba pa' mi mamá Ese pequeño me da la ilusión De salir adelante todos los días ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!